La persecución y balacera en la zona fronteriza entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porá. Marciano Candia nos cuenta los detalles. Marciano, buen día. Sí, buenos días, Roberto. Un saludo a todas las que le hablan. Efectivamente, un ciudadano que tiene doble nacionalidad porque también cuenta con una cerra brasileña identificada como Sergio Moreno, 68 años de edad. Venía conduciendo un vehículo robado en San Pablo y fue alteado en un sistema policial que se encuentra en un lugar nominado puesto de control Pacurí, a 20 kilómetros aproximadamente de la frontera de Pedro Juan Caballero y Ponta Porá. A veces empezó el cárcel de efectivos de la Policía Estadual Brasileña, el Departamento de Operaciones de Frontera, en donde efectuaron varios disparos contra el vehículo específicamente. No logrando detenerlo, llegó hasta Pedro Juan Caballero y cuando ingresó hacia el territorio paraguayo fue también interceptado por el Grupo Especial de Operaciones aquí de la Policía Nacional de nuestro país. Ahí fue reducido frente mismo a la aluana de Pedro Juan Caballero e inmediatamente por su condición de extranjero fue entregado nuevamente a los efectivos de la Policía Estadual Brasileña. Hay detalles en el momento en donde este ciudadano trata de discusar algunas cosas a la policía, como también el momento en donde el patrullero, el Grupo Especial de Operaciones, brinda detalles referentes al trabajo conjunto que realizaron ambas fuerzas policiales. ¿Te parece así que tenemos a mano para compartirla? Un poco. ¿Y por ello entonces el actito cuando vio la barrera, qué hizo pasar? Así mismo atropelló la barrera, ellos chocó por una de las patrulleras y por eso se comenzó la persecución. Pasaron a Paraguay frente a su pinchina y tuvimos que interceptarle acá a nosotros. ¿Tu nombre oficial? Oficial primero, Clement García. ¿Pero qué le dijo el señor a ustedes? El señor es paraguayo y dice que prácticamente tiene problemas su vehículo. ¿Admitió eso? Admitió. O sea que con eso se constata que es un vehículo robado. Y todavía no, hay que hacer la pericia correspondiente, ahora no se puede constatar en forma verbal a la gente de Brasil y acá la gente de la policía jurisdiccional va a hacer el procedimiento que corresponde. ¿Cuál va a ser la determinación ha tomado? ¿Le va a dar a los brasileños? Ahora se va a solicitar, o sea que se va a preguntar al fiscal de turno qué va a pasar con él porque hay un convenio entre la policía de Brasil y la policía de Paraguay, una persecución de ellos del lado brasilero. ¿Hay posibilidad que se le entregue entonces? Exactamente. ¿Dónde posiblemente habrá empezado? ¿Por la ruta? Dicen del lado brasilero desde muy lejos ya están viniendo atrás de él. 20 kilómetros de persecución, según lo que se decía, de las dos. Así mismo. Bueno, Marciano, si reiteramos entonces la causa o cómo se origina esta persecución que termina en esa zona del punto fronterizo. Bueno, te escuché entrecortado, Roberto, ¿qué me preguntaba? No, te decía para reiterar el motivo por el cual se da esta persecución y que termina con la detención de este hombre, Marciano. Bueno, la policía brasileña, la policía estadual en ese caso, alega de que el vehículo tiene denuncia de robo en territorio brasileño y fue alteado en el puesto de control de Pacurí y él, en vez de quedarse, lógicamente, para el control correspondiente, él huyó, atropelló, incluso rompió la puerta de la patrullera, tengo entendido, hubo un doce a la patrullera de los uniformados brasileños y empezó una persecución muy lejos realmente de vino. Los disparos es que se quedaron por la puerta trasera de la camioneta de la marca Hyundai tipo Tucson con chapa de San Pablo, Brasil y también otros en el guardabarro, pero en ningún momento afectó los neumáticos por eso que llegó, logró ganar en este caso el territorio guayo. Sí, y no hubo daños colaterales, tampoco este hombre sufrió ningún tipo de herida, Marciano. No sufrió ningún tipo de heridas y no sé si tiene las imágenes, es una persona ya de edad, tiene 65 años de edad, 68 años de edad, y se dedica todavía a este menester, no se descarta de que él mismo fue a esperar el vehículo en algún lugar antes del puesto de control donde se le entrega posiblemente y está trayendo él como para comercializar aquí en el lado paraguayo. Hay varios lugares acá en Pedro Juan donde, en este caso, estos tipos de vehículos que generalmente son robados en las grandes ciudades del Brasil y son vendidos como chatarras o como repuestos usados. Hay una buena cantidad de lugares que se dedican a todo esto. Perfecto, Marciano. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.